¿Qué es el Cine Teatro Español? También de nuestro interior, del interior de la provincia de Neuquén puedan venir, puedan agradecerle nada más y nada menos con su música al personal de salud de su localidad y también generar un material audiovisual de primerísimo nivel con el que se está logrando para que ellos puedan usar en el buen sentido en las redes sociales y promocionar también su música a través de ese video que se está realizando en vivo acá con técnicos de primera. Primeramente agradecidos por la invitación del presidente de la fundación del Banco Provincia, para nosotros un orgullo inmenso formar parte de estas localidades que empiezan a representar a la cultura, lo autóctono así, lo propio de cada localidad. Hacer un material de esta característica como presentaba Pablo recién, para nosotros un orgullo gigante, inmenso y en este contexto un gesto de agradecimiento hacia nuestro querido personal de salud del hospital de Piedra del Águila que se han puesto en la primera línea de defensa contra este COVID y esperamos agradecidos obviamente con nuestros artistas que es difundir lo que hace cada localidad. Gracias. 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 Gracias.